Las 7T 2030, las 7 transformaciones y cambios que necesita Venezuela, que solo pueden ser hechos por nosotros. La primera gran transformación, la transformación económica de cara a un nuevo modelo exportador productivo. La segunda T consiste en actualizar y expandir la doctrina bolivariana en sus dimensiones política, científica, cultural, educativa y tecnológica ante los nuevos retos en ciernes. La tercera T, perfeccionar el modelo creado de convivencia ciudadana, de garantía verdadera de justicia, de goce pleno de los derechos humanos y garantizar la recuperación total de la Guayana Esequiba para Venezuela. La cuarta T, la renovación total del modelo de protección humanista y socialista del pueblo de Venezuela. La quinta T, se trata de un proceso poderoso de repolitización de las mayorías nacionales para consolidar nuestra democracia directa con ética republicana. La sexta transformación es preparar integralmente a nuestro país para enfrentar la emergencia climática mundial, así como salvaguardar la Amazonía. La séptima T, la séptima T geopolítica. Se plantea la definitiva inserción de Venezuela y de nuestro liderazgo en la nueva configuración del poder mundial del mundo multicéntrico y pluripolar. Estoy seguro que con la 7T vamos al 2030 y que la victoria nos pertenece a nuestra patria amada, a nuestro pueblo. Sigamos pidiendo las bendiciones de Dios y sigamos en Unión Nacional.